Hoy en día estamos haciendo este reportaje a todas las médicas, enfermeras, kinesiólogas y demás mujeres que están trabajando en este hospital. ¿Por qué? Porque desde todos los puntos de vista nos estamos uniendo, nos unimos básicamente desde el inicio para poder brindar lo mejor que podemos a todo el servicio de la comunidad en sí, no solamente al paciente como paciente, sino a la familia. Realmente estos últimos tres años fue un desafío para todas las mujeres que formamos parte de este grupo. Cuando surgió la pandemia sentí que tenía que estar ahí. Entonces yo junto con otras colegas levantamos el teléfono y dijimos acá estamos, si nos necesitan acá estamos. La mayoría en este hospital está liderado por mujeres y por ahí es medio digamos difícil entender que tantas mujeres estemos al frente, tenemos compañeros que son nuestro apoyo, diario por supuesto, pero mujeres líderes al frente y por ahí es difícil entender cómo un andamiaje y un trabajo de mujeres al frente. Porque por ahí se cree que la mujer es muy competitiva, que va a tener muchos problemas y aquí se dio esa gran diferencia de que todas las mujeres apuntamos a que todas en equipo y todo el equipo de salud vaya al frente. Lo que siempre decimos nosotros es cuando estábamos todos vestidos no nos, no hay diferencia el título, no nos diferencia el título, es, éramos todo un equipo, no se sabía quién era enfermero, médico, quinesiólogo, psicólogo, entonces el trabajo en Equícopo es lo que nosotros siempre vamos a destacar. La pandemia no se ha terminado, nos ha demostrado que no tenemos que relajarnos, de que tenemos que seguir cuidándonos y para poder cuidar a nuestros mayores y a nuestros seres queridos. También para cuidarnos a nosotros que trabajamos acá, que muchas veces estamos cansados, que muchas veces estamos agotados y seguimos viniendo, seguimos poniendo el cuerpo porque sabemos que esta es una guerra que todavía no se termina.